¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Perico! ¡Ay, los cielos! ¡No! Perico, con una gorra de I Love Shellos, what the fuck? ¡No! 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 ¡A un to justo! ¡Llega el mío eso! Perico, te han hecho un fan de Shellos. ¡No! 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 ¡Eso es peor que un Friday Night Funky! ¡Eso es peor que un Friday Night Funky! Te han puesto una gorra de I Love Shellos, Perico. ¡No! ¡Nunca volverás a ser el mismo! ¡No! ¡Ahora te...